Marco Aurelio, uno de los filósofos estoicos más destacados de la historia, dejó un legado de sabiduría y enseñanzas que siguen siendo relevantes en la actualidad. A través de su filosofía y su ejemplo de vida, Marco Aurelio nos brinda valiosas lecciones que podemos aplicar en nuestra propia búsqueda de la virtud y la felicidad. En primer lugar, Marco Aurelio nos enseña la importancia de la autodisciplina. Él creía firmemente en el autocontrol y en la capacidad de dominar nuestras emociones y deseos. Nos recuerda que el verdadero poder reside en nuestra capacidad de controlar nuestra mente y nuestras acciones, incluso en las circunstancias más difíciles. La autodisciplina nos permite enfrentar los desafíos con fortaleza y mantenernos firmes en nuestros principios en todo momento. Otra lección valiosa de Marco Aurelio es la aceptación de la impermanencia. Él entendía que todo en la vida es transitorio y que aferrarnos a cosas materiales o apegarnos emocionalmente a las personas o situaciones nos causa sufrimiento. Nos insta a aceptar el flujo constante de la vida y a encontrar la paz en medio de la impermanencia. Al reconocer que todo cambia, nos liberamos de la ansiedad y nos permitimos apreciar plenamente el presente. Asimismo, Marco Aurelio nos enseña a practicar el desapego. Él percibía la seguridad y la felicidad en la renuncia a los deseos mundanos y en no depender de factores externos para nuestro bienestar. Esto implica no estar atados a las cosas materiales ni a las opiniones de los demás, sino enfocarnos en nuestro propio desarrollo interno y en la búsqueda de la virtud. El desapego nos permite encontrar la verdadera felicidad en nuestro interior y no depender de fuentes externas para nuestra satisfacción. Una cuarta lección valiosa de Marco Aurelio es la importancia de la autorreflexión. Él consideraba fundamental dedicar tiempo y esfuerzo a examinar nuestras acciones, pensamientos y motivaciones en busca de la sabiduría y la mejora constante. Nos insta a cuestionar nuestras creencias y a desafiar nuestros propios juicios para desarrollar una mente abierta y comprensiva. La autorreflexión nos ayuda a crecer como individuos y a vivir una vida más consciente y significativa. Por último, Marco Aurelio nos enseña a practicar la virtud en todas las áreas de nuestra vida. Él veía la virtud como el camino hacia la felicidad y el bienestar tanto para nosotros mismos como para la sociedad en general. Nos anima a cultivar cualidades como la bondad, la honestidad, la justicia y la perseverancia en todas nuestras acciones y decisiones. La práctica de la virtud nos conduce a vivir una vida plena y significativa, en armonía con los principios y valores que consideramos importantes. Amor fati, estoico.